Es una canción que escribimos en 1985, ya tiene algunos años, y es una de las preferidas de mí. A ver si les gusta, el tema es Olvídame. Olvídame, porque no te puedo dar lo que para mí es pecado. Y tú le llamas libertad, Olvídame, para que tú seas feliz, repartiendo en tu camino lo que no sé compartir. Saqué vivir extrañando todo lo que tú me has dado, porque mi cuerpo has marcado con la huella de tu amor. Pero sé que hemos nacido en mundos tan diferentes, que aunque te amo locamente, nunca será suficiente para que tú seas feliz. ¿A dónde vas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!